El Centro Cultural Rikshariyakta, con el propósito de rendir homenaje al Día de la Madre Boliviana, convoca. Decimonoveno concurso departamental de poesía y canto, Rikshariyakta, en homenaje al Día de la Madre. Categorías, infantil, de 8 a 13 años, juvenil, de 14 a 18 años, mayores, de 19 años de edad para adelante. Informes, Facebook, Centro Cultural Rikshariyakta, Whatsapp, 704-19-632. Inscripciones, Cárdex Estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Calle 6 de Octubre y Ayacucho. Inicio, 6 de Mayo. Participa y rinde tu homenaje al Día de la Madre. Decimonoveno concurso departamental de poesía y canto, Rikshariyakta. lem mechanics. Gracias por ver el video.